Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión del 2023 y quinta sesión del Seminario Vuelta a Marx, una lectura crítica del capitalismo contemporáneo. Nos da mucho gusto tener hoy como invitada a la profesora Milay Burgos y en esta sesión vamos a tener al doctor Óscar Rojas como moderador de la sesión. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Óscar Rojas, quien hará la introducción a la sesión. Y también tenemos desde Argentina al profesor Alfredo, Eduardo, perdón, Rojas, y que hará un comentario sobre la presentación de la profesora Milay Burgos. Adelante, Óscar, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión del año. Y estamos muy contentos de toda la recepción que se ha tenido y pues hoy en esta ocasión vamos a hacer una revisión acerca de la relación que hay entre Marx, entre la teoría marxista y toda esta perspectiva del derecho, que por mucho tiempo se ha mantenido ahí como oculta por este asunto de la superestructura y como si no fuera fundamental, pero pues el objetivo es encontrar estas conexiones para descubrir cómo hay elementos esenciales en materia de cambio y transformación de las relaciones sociales de producción. Entonces, pues para nosotros es muy grato recibir a la compañera Milay Burgos y pues voy a pasar aquí a decir una pequeña semblanza y pues sin más vamos a escuchar su exposición y por supuesto que vamos a tener también aquí el contrapunteo, así como lo hicimos la sesión pasada, un comentario del compañero Eduardo Rojas desde Argentina para estar enriqueciendo este diálogo. Entonces, sin más, les comento, la compañera Milay Burgos es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana con estudios de posgrado en la UNAM, en Derecho y Estudios Latinoamericanos. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e imparte clases de posgrado en materias relacionadas a derechos humanos, teoría e historia del Estado y el derecho, filosofía del derecho y derecho constitucional. Ha coordinado desde hace 10 años grupos de investigación académica y de aplicación práctica del derecho con acompañamiento a movimientos sociales. En la actualidad coordina el grupo de investigación filosofía, derecho y sociedad de la UACM y el grupo de trabajo de claxo, crítica jurídica y conflictos sociopolíticos, que acaba, por cierto, de culminar su periodo de trabajo de tres años. Es miembro del comité editorial de la revista Memoria, revista de crítica militante y de la mesa asesora de la ONG, Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC. Tiene decenas de publicaciones entre libros, artículos científicos y divulgativos sobre temas teóricos y prácticos jurídicos desde el punto de vista crítico, por supuesto, en materia de derechos humanos y sistemas político-jurídicos. Sus publicaciones se encuentran en México, Cuba, Brasil, Argentina y Colombia. Es un gusto para el seminario Vuelta a Marx recibirla y pues le pasamos los micrófonos y escuchamos. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por venir porque todavía me dice Oscar que no está en clase. Bueno, no hay nadie en clase, creo. Pero buenísimo porque esto queda y queda en las redes y estamos juntos aquí para compartir un rato. Gracias, Ruth, por hacer el seminario y Oscar y Carolina que lo organizan. Y gracias al CIDE y a su dirección por aventarse la discusión y el debate, que es importante. Yo creo que yo llevo 20 años en México y en el área del derecho incluso. Hemos pasado por muchos debates y hoy a lo mejor estamos en algunos momentos de debate interesantes donde se tocan los pensamientos críticos, pero el marxismo siempre se deja de lado porque también depende de qué marxismo se esté pensando. Y ese es uno de los objetivos de la exposición. Es que tengo, ahorita Oscar ya habló de un concepto y yo hoy he estado pensando todo el día porque tengo esa exposición preparada, que es un poco más histórica, ¿no? De cuántos marxismos jurídicos puede haber, a qué se dedicaron, qué fue lo que fueron abordando o cómo lo abordaron sobre todo, más bien, ¿no? Porque si no es infinito esto. Y también se piensa y se cree que hay muy pocos estudios, ¿no? Y muchos, ya tenemos, yo diría que 100 años de estudios profundos de teoría marxista al Estado del Derecho, no más que la teoría dominante ha sido la del positivismo liberal, más en países como México, en casi todos los países de América Latina, ¿no? Y también las visiones ortodoxas del marxismo dentro de los ámbitos que hubo marxismo fueron dominantes, ¿no? Entonces, del marxismo jurídico estoy hablando, del marxismo vinculado al Derecho. Entonces, la exposición va a tener esta característica, intentar ver un poco ese trayecto histórico de escuelas, de grupos, etcétera, más que de escuelas de nociones, de perspectivas, ¿no? Intentarlo, vincularlo con conceptos, ¿no? Y entonces aquí yo hago algunas distinciones. Eduardo, que me da mucho gusto que esté comentando, es un compañero que hemos trabajado estos temas juntos en algún momento, ahora estamos, él está en Argentina, bueno, desde allá, pero acá en México nos encontramos hace ya, hasta hace poco, hasta hace un par de años. Y entonces, bueno, la idea de la exposición es primero aclarar algunos aspectos metodológicos desde donde pensar estos temas de los marxismos jurídicos, como también se le llama, o just marxismos. Después, aspectos conceptuales fundamentales, pero generales, y es que venía pensando, porque estaba escuchando la sesión anterior, y me piqué y dije, no, pero yo hay que debatir el tema de la democracia, hay que debatir el tema ese de la separación de poderes, hay que debatir de dónde viene todo eso, y de dónde surgió, no solo desde el punto de vista liberal, sino también cómo se vio desde el marxismo, pero serían dos sesiones diferentes, porque no nos da la vida, ¿no? O hacemos las trayectos más generales, y en algún momento hacer unos trayectos más específicos, conceptuales de diálogo, sobre conceptos específicos. Entonces yo aquí voy a dar más bien unas nociones generales de cómo se ha visto desde los marxistas, o desde los juristas marxistas, que no es lo mismo, las cuestiones del fenómeno jurídico como tal, para después, incluso si quieren, en el diálogo podamos profundizar otras cosas, otros conceptos. La teoría del derecho y del Estado, porque así es como también incluso se le ha concebido en estos 100 años, estoy mirando así, estamos en el 23, claro, han sido, se fueron elaborando a partir de la Revolución del XVII, y hay varias teorías del Estado del Derecho marxista, pero siempre se ha vivido como esto, como teoría del Estado del Derecho, no separadas, ¿no? Porque el Derecho está vinculado al Estado, aunque yo soy de las que también rompo con el estadocentrismo en materia del Derecho ya, pero bueno, esas son las perspectivas críticas más actuales, ¿no? Y realmente los marxismos jurídicos sería esa teoría del Estado, esas teorías del Derecho que han estudiado el fenómeno jurídico desde perspectivas marxistas, que también son muchas, son varias, no es una sola. Y analiza el Derecho desde las categorías, podemos tener ahí dos nociones, ¿no? Cuando tú analizas el Derecho desde las categorías marxistas clásicas, y usas, por ejemplo, conceptos básicos como la relación social y la relación jurídica, que es un concepto fundamental que incluso cuando uno da clases de teoría del Derecho en México se da cuenta que la relación social y la relación jurídica no es un concepto que se usa mucho en la teoría del Derecho. Porque eso es un concepto aportado justamente por todas esas escuelas que en un momento determinado fueron construyendo el marxismo, y lo reconocen teóricos acá. Teóricos dicen, no, si algo aportaron fue esa noción de relación social, relación jurídica. La relación social, que sabemos que es una relación que tiene una base en última instancia económica, pero que implica muchas más cosas, porque no se queda en lo económico. Si nos quedamos en lo económico, caemos en el determinismo este economicista, sino también implica, en esas relaciones sociales hay valores, hay ideologías, hay una serie de procesos culturales que se puede convertir en jurídica o no. Y que es el sustento del movimiento de lo jurídico. El movimiento de lo jurídico no puede ser una cosa estática, y mucho menos es la ley única y exclusivamente. En eso estamos de acuerdo muchos ya. Pero, ¿cuál es la base del Derecho? Como fenómeno, es justamente, y como fenómeno jurídico, es esa relación, ese proceso relacional. ¿Dónde qué hay detrás? Pues, poderes, luchas de clases, luchas de poderes, movimiento de lo real, que entonces es antagónico, es contradictorio, es dialéctico. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿pero cómo eso se refleja en el Derecho? Depende de cómo sean esas luchas. Hay cosas que llegan a las normas, hay cosas que no. Pero además, no solo es un tema de la norma jurídica, es cómo se aplica. Yo digo que el Derecho se estira para donde se quiera, siempre y cuando hay una correlación de fuerzas que se mide y se interpreta. Entonces, de ahí no solamente es el proceso del papel, de esa constitución, que sí hay principios, hay cosas, pero cómo lo interpretas, cómo lo aplicas, o qué proceso de correlación de fuerzas tuviste para crearlo. Ahí, eso es un movimiento, el movimiento de lo jurídico, que es un movimiento material. Desde ahí tenemos que partir, ese movimiento material, que es contradictorio, que es dialéctico y que es histórico, evidentemente, porque histórico no me estoy refiriendo solamente a, podemos hablar de ciclos cortos, ciclos largos, como querramos verlo históricamente, o desde donde nos ubiquemos. Pero lo que sí es un hecho es que es un proceso dinámico en constante movimiento. Y que es histórico porque no es lo mismo, si tú miras México, el momento de la Revolución del XVII, que después todo el proceso de ese estado social de derecho y de bienestar, con todos los cambios, pero vamos a pensar los años 30 en adelante, el cardenismo, y estoy pensando en movimientos políticos, y también movimientos con cambios económicos, que después los cambios neoliberales a partir de los 80, 90, y ahí está el derecho, moviéndose en todo ese proceso, y que después estos cambios en los años 2000, que no vienen del 2000, desde los 90 hay mucha puja en la correlación de fuerzas en México por estos temas, que no solo es de México, es de toda América Latina, del mundo, de los derechos humanos y donde estamos hoy también. A dónde llegó esto y dónde estamos hoy. Y ahí, en esos comportamientos también hay otras paradojas y otras contradicciones, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre planteo que le pasa al derecho, por lo menos en el sistema mundo capitalista, y en los últimos 40 años en México, eso se ve muy claro, es esas grandes contradicciones de regular, por un lado, por ejemplo, derechos humanos, pujar en la correlación de fuerzas y en la lucha de clases por los derechos humanos, hacer todo un sistema impresionante de instituciones, etc., y por otro lado, regular todo el neoliberalismo, que lo que hace es ir contra los derechos humanos. Entonces, es muy interesante esa paradoja y esa contradicción dialéctica, y no lo estoy hablando en materia de regulación solamente, sino de contradicciones sociales y luchas de grupos y clases. Y es una gran paradoja. Tenemos por un lado esto y tenemos por el otro lado eso yo que he dado clases de constitucional mexicano en los últimos años con mucho gusto para aprender más de México, que ha sido también parte ya fundamental de mi vida, porque ya llevo 20 años acá, cuando tú analizas todos esos procesos entre los 80 y los 90, en los años 2000, actualidad, tú dices, ¡guau! ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Qué está reflejando? Pues la contradicción del sistema, las contradicciones del sistema. El derecho ahí refleja las contradicciones del sistema capitalista. Y ahí, bueno, empiezan otras discusiones, que sirve a una cosa, los fines de uno, los fines de otro, pero ahí no nos vamos a meter. Bueno, el primer punto que ya me alargué, mira, estoy en la primera diapositiva, pero no se preocupen, esto es un poquito más para información nada más, es pensar ese derecho como un fenómeno. Bueno, el derecho es un fenómeno, no me voy a meter ahí a la profundidad del marxismo, de que el fenómeno es lo evidente, vamos a dejarlo ahí, porque si no me metes en un Honduras ahí, pero es un fenómeno que es ante todo social, un fenómeno jurídico, pero es social en relación con la política y la economía. No se puede ver de otra manera, y claro, es normativo dentro de toda esa gama. Llegamos a normas, las normas se crean, se aplican, pero evidentemente tenemos un trayecto de movimiento de lo real, contradictorio, en tanto dialéctico, de contradicciones e histórico. ¿Está bien? Para mí, y este concepto fundamental, es un concepto que ha estado elaborado en la teoría marxista del Estado del Derecho de una manera muy interesante. No por los clásicos, ahorita voy a hablar de los clásicos, sino después, a partir de la Revolución del XVII. Y ojalá tuviéramos ese concepto de base, y más que concepto, como reflejo de la realidad todo el tiempo para analizar lo jurídico, que sería muy importante. Y la base de ese concepto es esta cosa de la relación social-relación jurídica. ¿Vale? La relación social y la relación jurídica. Bueno, evidentemente, cuando tú analizas todo esto, está el tema de los modos de producción, los medios de producción, las fuerzas productivas, la base económica, la superestructura, esta cosa clásica que se dice que el derecho está en la superestructura, junto a la ideología. Pero realmente, yo creo que lo que tenemos que ver con mayor complejidad. Con mayor complejidad en toda esa madeja que son las relaciones de poder y sociales que se dan en todas las sociedades nuestras actuales dentro de un sistema como es el capitalista, que es un sistema mundo. Y que nos toca a todos. Incluso, tocó, en mi criterio, y así lo afirmo, en mi criterio, también, en su momento, todo el campo socialista. Porque el campo socialista no pudo, aunque generó otro tipo de derechos y lo intentó, no pudo salirse del sistema. No se pudo salir. Y por eso también, en mi criterio, no voy a explicar, ni me voy a meter en toda esa explicación, pero evidentemente una de las razones fundamentales por la cual implosiona es por también las crisis económicas que hay en el sistema mundo. Además de todo, una serie de problemas ideológicos, culturales, políticos, que podría haber, para mí, es fundamental el proceso económico del sistema socialista, me estoy hablando hasta los años 90. Y los países que han intentado construir otras cuestiones, o han seguido intentando, como es el caso cubano, por ejemplo, que tienen sistemas jurídicos, que han tenido sistemas jurídicos y políticos diferentes a los liberales del sistema mundo capitalista, lo han intentado, y con muchas dificultades, y hoy mismo tenemos resultados, por ejemplo, en el caso cubano hay crisis económicas fuertes. Y en el caso chino, por ejemplo, la gente dirá, no, eso no es socialismo. Bueno, también hay que ver qué es lo que está establecido en todo ese sistema político jurídico y también sus culturas, porque si somos respetuosos de nuestras culturas originarias, también que otras culturas hay, porque son otros mundos también. Hay muchos otros mundos del otro lado, no me refiero solo a China, y entonces tendríamos que también estudiarlo con profundidad y tener cuidado de no más ir a opinar rápidamente, sin saber, porque la verdad no tenemos las nociones de qué es todo lo que pasa, ni qué es todo lo que está regulado, ni mucho menos, ¿no? Allí, cuáles son los valores que ellos defienden dentro del sistema. Eso no quiere decir que no es un sistema capitalista, que tiene todas las características del sistema capitalista, pero también hay un desarrollo allí que tú dices, bueno, ¿y hacia dónde van? Y disminuyen la pobreza, pero bueno, esos son temas económicos que les toca a ellos, no. Voy al derecho, sigo. Otro tema fundamental para estudiar los marxismos jurídicos, además de basarse en este concepto básico que acabo de mencionar, y que es analizar el derecho desde todas estas categorías que comenté, como relaciones sociales y jurídicas, modo de producción, medio de producción, fetichismo también, alienación, enajenación, hegemonía, consenso, hay otros autores que se basan en la epistemología materialista y metodología histórico-dialéctica, que son más bien más juristas y a partir de esa metodología hacen unas críticas a la relación socio-jurídica del capital. Aquí, sobre todo, vas a ver esos estudios basados en temas laborales, capital relacionado al tema del trabajo, relacionados a temas de propiedad, relacionados al Estado y las constituciones, relacionados a la democracia, a los derechos humanos, etc. Ahí yo siempre, y pongo la notación, son sociologías, antropologías jurídicas que pueden ser críticas vinculadas a la realidad social, que pueden, porque no todas las antropologías y sociologías críticas son marxistas o neomarxistas, que pueden tener en sí mismas un análisis marxista-neomarxista. Y bueno, que no hay un marxismo, hay muchos marxismos, hay muchos marxismos jurídicos y evidentemente tienen un trayecto histórico como ya comenté. Aquí apunté a algunos autores, voy a seguir, de la literatura jurídica marxista, yo lo que decía que era muy abundante, que no es menor el asunto y que lo mismo puedes encontrar en los autores clásicos referencias, y ahorita vamos a hablar de los clásicos, que en autores ya sí, o en autores de economía política donde también hay muchas referencias, o ya juristas dedicados a analizar el derecho desde el punto de vista marxista y hacer marxismo jurídico, yo diría así, ¿no? A que esa sea su base teórica, conceptual y de diálogo también investigativo y docente, pedagógico, ¿no? Esto no es solamente escribir cosas, ¿no? Aquí hay un diálogo, también un diálogo que es práctico, sí, porque a veces pensamos que todo es escribir, ¿no? Y nosotros en la realidad diario, en las clases, en el intercambio con estudiantes y también en el activismo cuando te dedicas a acompañar movimientos sociales, a dialogar con ellos. No le estás recitando el capital, pero le estás diciendo, bueno, pero ¿qué correlación de fuerza tenemos si paramos una carretera, ¿no? Y si paramos la carretera, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? Y qué vamos a hacer y después qué se va a hacer y acompañar, ¿no? No dirigir, recordemos siempre que a los movimientos sociales se les acompaña, no se les dirige. Y bueno, ¿y qué podemos hacer jurídicamente? Y si el derecho está parando el proceso sociopolítico, se para el derecho, el derecho no es fundamental. Son todas esas acciones que son de diálogo con relaciones de fuerza y que regularmente hay lucha de clases ahí. Entonces, no es menor el asunto. Entonces, eso es una perspectiva también marxista en el sentido que la gente piensa siempre en el marxismo o piensan también todas estas cosas desde un escritorio, no. Para mí yo estoy pensando esto en la realidad. La realidad es lo importante y debatir y ese debate es con los estudiantes pero también es en el acompañamiento, en el activismo socio-jurídico, etcétera. Bueno, entonces, vamos un momentico al marxismo clásico, rápidamente. ¿Qué pasa con el marxismo clásico? ¿O qué ha pasado? Este era el primer punto como un poco metodológico y sentar una base, una cosa muy básica del concepto o de esta noción del derecho vinculado a la noción de esta materialista, materialista epistémica, epistémica, metodológica, materialista, histórica y dialéctica. Voy al punto ahora del marxismo clásico porque hay un tema con el marxismo clásico siempre dicen no, es que los marxistas clásicos no hablaron de derecho. Bueno, eso es, para mí eso es una falacia porque el problema es que cuando la propia epistemología y la propia noción aunque ellos hicieran Marx hiciera el capital como un tratado de economía política que es lo que es una crítica más bien a la economía política y cada cual también tuviera formas de escribir diferentes porque no es lo mismo si tú eres un militante tú muchas cosas las escribes a lo mejor sentándote con mucha rigurosidad investigando y muchas otras las escriben en un momento político y esa es la otra. Metodológicamente ese es otro tema yo llevo cinco años escribiendo cuatro años escribiendo análisis político pero de divulgación entonces tú vas a decir no, pero ahí falta no, pues claro que faltan cosas entonces es para llamar atención sobre algo ¿no? es para dialogar sobre un tema es para ponerle los puntos y eso pasaba en todos momentos en todos lados igual que toda la gente que escribe en prensa por ejemplo en la actualidad bueno, no es lo mismo sentarte a hacer todo un tratado y pensar todas esas categorías abstractas que tiene el capital basado en todo lo que vio en la realidad Carlos Mar en su momento hacer el manifiesto del Partido Comunista ¿no? no es lo mismo entonces ahí metodológicamente también tenemos que tener eso claro a la hora de pensar las categorías analizar las categorías y con el derecho hay un problema justamente con los conceptos de derecho que entonces en un momento determinado se agarraron los grandes estos documentos que son importantísimos que son súper relevantes para la época desde el punto de vista político y exegéticamente se interpretaron con alguna frase que se dijo sobre el derecho dentro de ellos como en la crítica a la economía política el prólogo que es muy pequeño y que dice el derecho es un instrumento de dominación de la clase del poder y ahí se quedó el concepto y entonces tenemos que seguir debatiendo porque es mucho más que todo eso entonces ese es un tema con el marxismo clásico que siempre hay que tener en cuenta es yo aquí ponía lo de la falacia primero de que no hablaron del tema y segundo de los escritos desde donde los analizamos y desde donde vemos esa totalidad de los escritos y siempre pongo esta frase de Humberto Cerrone en el italiano en este libro bellísimo de la libertad de los modernos cuando plantea que no podemos amontonar filológicamente lo que dice Marx sobre el derecho filológicamente ¿qué dijo acá? ¿qué dijo acá? entonces no, no, no la obra es una totalidad hay que tener en cuenta los momentos también históricos de los de los que escriben de los de los grandes de los teóricos de lo que están planteando ¿no? y hay que tener en cuenta también la profundidad de la conceptualización en esa obra ¿no? hasta qué punto lo están tratando porque referencias sobre el derecho en el capital con el tema de la propiedad referencias hay referencias en muchos lugares entonces tampoco vas a filológicamente ver dónde está en cada lugar bueno, lo puedes ver es útil hay estudios sobre eso pero es pensar lo que lo que el marxismo también nos ha aportado epistémico y metodológicamente y pensarlo también jurídicamente no solo en la historia sino hoy y eso es muy importante y las categorías que nos aportaron y pensarlo en función de el fenómeno este socio jurídico sin pensar que el derecho es el centro de toda la vida ¿no? porque los juristas nos creemos que el derecho es el centro de todo y no puede ser no el centro de todo es la sociedad el movimiento es lo real y el derecho es parte de todo ese proceso ¿no? sí, sí a veces y es pesado el derecho también de pronto te esnubila te metes dentro de él no puedes salir hay que tener cuidado entonces quería también plantearles todo esto para que entendamos y veamos que los clásicos del marxismo tenemos este problema pero se pueden rastrear muchísimas perspectivas y ahí es donde yo afirmo y es uno de mis primeros escritos sobre este tema de que no hay las dos grandes nociones la que viene ahora las dos grandes nociones que se han desde donde se ha trabajado toda la conceptualización del fenómeno socio jurídico es para mí esto es una esto es una esto es una sistematización mía específicamente es que el derecho muchas muchas personas lo que han hecho es trabajar el derecho como un instrumento de dominación de la clase en el poder para mí y esa es una visión para mí ortodoxa en el sentido de interpretación exegética de determinadas frases de los clásicos del marxismo y yo lo que apuesto y por la que yo planteo eso no quiere decir que esos estudios hayan sido malos han sido muy buenos y creo que el libro que habría que mencionar que es el clásico sobre ese tema es el de Oscar Correas sobre la crítica al derecho moderno que usa las categorías del capital fetichismo de la mercancía etcétera usa todas esas categorías y hace un análisis de la relación jurídica económica jurídica del trabajo entonces dentro del capitalismo moderno entonces yo creo que ha sido muy útil pero no es una para mí como que no es la única perspectiva entonces para mí es muy importante y eso lo hemos visto en la práctica que pensemos que el derecho además de ser que si es un instrumento es un fenómeno socio jurídico etcétera pero es un instrumento es un instrumento que nos sirve en la sociedad porque al final si es aunque se exprese como un fenómeno socio jurídico es es un instrumento social es una construcción de los seres humanos por consenso por costumbres por en las relaciones de poder por imposición por dominación pero es un instrumento que tú lo puedes ir moviendo para determinados fines entonces no solo es de dominación sino también puede ser de transformación social y ese es el punto que yo debato desde donde yo parto para debatir ese concepto básico porque si nos quedamos con el de la dominación y eso a mí me brinca porque yo llego acá veo que todos los estudios estaban basados en eso y digo y bueno y entonces en Cuba cuando empezamos a construir otro derecho hace durante 30 años otras formas jurídicas qué cosa es eso ah no pero es que eso es otro contexto bueno sí claro que es otro contexto pero entonces como que no de pronto porque además el debate por ejemplo el debate en el 17 de Stuck y Pachucani que son los primeros reconocidos como que empiezan a dialogar sobre una teoría del estado del derecho marxista es si existe derecho o no al socialismo y qué derecho podemos construir no están construyendo una teoría de la nada su pregunta fundamental era esa podemos tener derecho al socialismo con relaciones capitalistas podemos tener otro tipo de derecho están pensando si hay si el derecho puede ser una puede ejercer como instrumento de transformación social en el momento de la revolución de soviética bueno en este caso rusa soviética después ¿no? entonces no no se están preguntando justamente y hay no solo los fines sino la el movimiento de ese fenómeno como tal porque ninguna sociedad ha extinguido el derecho hasta ahora ni lo ha extinguido no hemos estado en esa fase del comunismo no hemos llegado no estamos ahí ni hemos llegado ni mucho menos y se los digo porque si ustedes leen los libros de esos 70 años de la teoría marxista del derecho soviética del estado del derecho soviética y toda la teoría que hicieron si los vas a ver como ellos tienen sus etapas eso está en el powerpoint yo lo quité para no meternos ahí pero todas las etapas que ellos tienen de cómo primero discutieron esto después cómo empezar toda la etapa más bien estalinista que hacen una construcción de categorías en función de un voluntarismo político muy fuerte y cómo después de Stalin que yo le llamo la fase del post-estalinismo la construcción de teoría marxista del estado del derecho de todas las ramas del derecho tiene un gran recorrido y ahí podemos encontrar muchísimas cosas desde las cosas que yo he estudiado y que tengo muchísimo material recopilado muchísimas cosas y categorías que no están en nuestras conceptualizaciones acá por ejemplo en los sistemas liberales unas que son muy contextuales me estoy acordando las tengo en mente hay unas muy importantes como es toda la teoría del mandato imperativo y acá se habla entonces de mandar obedeciendo y el mandato imperativo es una teoría que además viene de Roma porque eran muy romanistas también algunos allá se hablan de la Unión Soviética y el mandato imperativo se traduce como hacia la democracia participativa versus la representación claro eso después no quedó así tal cual en las constituciones quedaron sistemas mixtos de representación y participación pero no nos da tiempo de analizarlo todo ni que yo analice ni esas constituciones ni por ejemplo la de Cuba que además ahora ya se cambió y sigue teniendo esa mistura desde el 2019 pero ahora reconoce toda la teoría de los derechos humanos pero sigue teniendo la mistura de ese mandato imperativo porque tiene rendición de cuentas revocación de mandato que es que tú como representante no haces lo que quieres sino lo que la comunidad te dice que debes hacer pero eso no viene tampoco ustedes dirían pero viene de la Unión Soviética no, no, no eso viene del marxismo clásico y del clásico viene desde antes de Rousseau y la cotación de la propiedad y desde antes está en los jacobinos también hasta cierto punto y cuando sigues hacia atrás está en Roma pero está en una Roma que sabemos que es esclavista todo esto pero está en la teoría que tiene que ver con el derecho público romano de la república que no se estudia acá en Derecho lo que se estudia es el derecho privado romano los civiles los civil no es que ellos tenían otro concepto civil porque era ciudadano la ciudadanía pero todos esos conceptos se cambiaron en el siglo XIX dentro del desarrollo del sistema capitalista pero no voy a seguir ahí porque le sigo hablando a la pita y son temas que me fascinan y que realmente también los conceptos se han resignificado de acuerdo a los contextos históricos entonces otro ejemplo podría ser todas las relaciones comerciales globales como se daban claro tenías el consejo de ayuda mutua económica tenías relaciones de solidaridad en las relaciones comerciales y de ayuda mutua entonces era otra conceptualización por completo otra cosa muy importante que aportaron ellos y eso sí es un aporte de ellos es la limitación de la propiedad privada esto no es del marxismo única exclusivamente si ustedes van a Medio Evo también hay gente que habla de que la propiedad privada hay que limitarla filósofos el derecho filósofos no el derecho no únicamente pero siempre ha habido en la filosofía esas tendencias pero si se construyó toda una institución que se llama propiedad personal ¿qué cosa es la propiedad personal? mis cosas esto mi computadora mi auto mi vivienda y no debe ser objeto de enajenación ¿por qué? ni alienación ¿por qué? porque son tus bienes personales indispensables para la vida y que no deben ser obtenidos por la explotación de nadie sino por el fruto de tu trabajo tus vestidos tus bienes personales pues y entonces ese concepto de propiedad personal que es muy interesante en mi criterio es de los conceptos más interesantes que tiene la teoría marxista del Estado del Derecho es un concepto que se supone que acota da otra conceptualización de lo que es la propiedad privada la privada es fruto de la explotación de otros ¿no? y la personal no es fruto de tu trabajo ¿no? entonces por ejemplo la constitución 19 cubana regula las dos ahora no sabemos muy bien es un poquito contradictorio porque regula la privada y regula la personal y regula otras también ¿no? la cooperativa social estatal etcétera etcétera pero es muy interesante porque son aportaciones por eso se los pongo en la mesa para que vean que no es que esté hablando solamente de un recorrido histórico estoy hablando de que hay conceptualizaciones uno de los artículos no recuerdo creo que sí que se los mandé que yo tengo eso trabajado como cuáles son esos conceptos básicos que son interesantes y diferentes dentro de las teorías y que seguro tenemos analogías con otras formas acá que es la propiedad con función social que es analogías podemos tener pero bueno se construyeron de manera diferente se denominaron de manera diferente y también tuvieron otra regulación y otras formas de práctica jurídica bueno hasta ahí voy a dejar el tema este de este punto básico de conceptos que nos aportaron estas escuelas y aunque ustedes no crean lo que hice fue explicarles muy rápido que esta concepción ortodoxa del instrumento de dominación de la clase del poder ortodoxa del derecho por los marxistas no siempre no es que esté en la Unión Soviética no es está en la Unión Soviética puede haber estado acá en México puede estar también en Cuba puede estar en cualquier expresión de estudio sobre el derecho siempre y cuando te quedas con una noción de que el derecho es un instrumento únicamente de dominación y no trasciendas a esa relación también que es antagónica es dialéctica y que es un instrumento de dominación pero también de transformación constantemente y por eso me metí un poco a todos esos conceptos en esa etapa soviética para que ustedes entendieran que al principio si estuque y pachucani porque no le voy a hablar de esas escuelas debatieron si había un derecho socialista o no después hubo un valentianismo político después elaboraron muchos conceptos en función de pensar un derecho diferente socialista entonces que estaba transformando que estaba ayudando a ver el derecho no transforma la realidad en sí se transforma las relaciones sociales políticas relaciones de poder pero también hay políticas también hay correlaciones de fuerza y se refleja en el derecho y ahí estuvo ahí estaba entonces no podemos incluso viendo ese ejemplo histórico este ejemplo también lo podemos ver acá en México porque podemos si pensamos que lo que tenemos en el sistema jurídico mexicano es únicamente dominación y le dejamos el derecho a la dominación pues no lo usamos para nada y el mejor ejemplo y aquí está Lucero todo lo que se hizo no solamente en Cherán todo lo que han hecho el activismo socio jurídico de usar el derecho en mi criterio para dos cosas uno contener al capital porque es contención no es transformar la realidad sino contenerlo transformar la realidad en la medida en que lo contienes cuando tú con un amparo paras un manifiesto de impacto ambiental que es una represa que te va a inundar tu pueblo como es el caso que ya por suerte se resolvió de Jalisco de Macapulín ¿no? años y años conteniendo para que no hicieran la represa para que no hicieran la presa hasta que ahora hubo voluntad política y se resolvió el tema así es un caso que conocemos hace ya 15 años ¿no? ¿y cómo lo contuvieron? con el derecho hasta que ahora la correlación de fuerzas se dio diferente y pactaron cómo resolver el problema porque había una parte de la presa ya hecha por el tema del agua por el tema de la electricidad por el tema y por supuesto el tema acá ahí está inundada no está ¿no? estoy poniendo un ejemplo claro no sé si conocen el caso no me da tiempo de hablarlo mucho pero si lo pueden ver un ejemplo claro donde estamos hablando de 15 años 15 años sí 15 años aproximadamente de lucha quizás más no voy a decir entonces ese es el punto donde yo creo que nos debatimos muchos dialogando los compañeros y compañeras a veces porque lo que nosotros decimos es que tú no puedes analizar los fenómenos socios jurídicos y los fenómenos políticos que se están dando incluso no solo como docente o investigador sino también como activista ya lo he dicho como dos veces pensando solamente qué es todo lo que me ocurre y tengo que criticar la crítica negativa y no construir una crítica positiva y ahí estoy hablando de marxismo también de reconstrucción de las luchas sociales de reconstrucción de una acción para cambiar la realidad y estoy hablando de marxismo ahí porque entonces a ver también las tesis tienen límites las investigaciones tienen límites eso lo entiendo pero estoy hablando del debate del diálogo la profundidad del diálogo porque si no pues si no nos quedamos siempre en una crítica y bueno y cuando transformamos la realidad y el derecho no sirve no sirve para esto y qué podemos usar con el derecho en este sentido y esto es un debate central dentro de una perspectiva marxista y hasta qué punto nos sirve y no fetichizar el derecho y pensar que el derecho nos va a resolver los problemas ahí no nunca caigamos en bueno aquí yo tengo otros apuntes pero vamos a seguir un poquito porque aquí más bien yo hice unos apuntes de cómo se concibió por el marxismo clásico el sistema socialista el sistema capitalista el sistema socialista el sistema comunista el derecho pero estas son varias referencias en las cuales podemos encontrar por ejemplo esto de los clásicos y cómo ellos hablan del derecho y aquí lo que yo quiero acotar es que es una falacia decir que Marx Engels etcétera hablaron solo del derecho como un instrumento de dominación si ustedes estos son como la carta José Bloch que es como la clásica donde desmienten el tema del instrumento de dominación es justamente en esa carta donde dice jamás Marx y yo y es una carta de Engels hemos dicho que todos estos fenómenos son únicamente supeditados a la economía no esto es un movimiento mucho más complejo y en algún momento pueden ellos incluso cambiar las relaciones económicas está hablando de la cultura de la ideología del derecho lo dice claramente y por supuesto en 1890 y es muy y es muy importante que lo sepamos porque lo tienen claro ellos tienen claro la complejidad y la totalidad social en la cual hay que analizar los fenómenos sociales el tema de la totalidad bueno ¿cuál es otro elemento justamente que nos da elementos para el de pensar lo jurídico el fenómeno socio jurídico como un instrumento también de transformación social y no solamente como un instrumento de dominación aquí las referencias yo las ubico y las he estudiado desde hace 30 años primero en Cuba cuando se cae el campo socialista Cuba tuvo que pensar teórica y investigativamente en la realidad qué hacer ¿no? y una de las cosas que más se debatió en Cuba en los años 90 fue Antonio Granchi no es que no se conociera Granchi en los 60 en Cuba era conocido de hecho se publicó pero dejó de de publicarse en los 70 cuando Cuba pasa a la ortodoxia ¿no? más bien de la investigación marxista 70 80 y de las ciencias sociales ¿no? no solo el derecho de las ciencias sociales y justo en los 90 se retoma y en y en el área del derecho se empieza a pensar también Granchi pensando lo jurídico y esto es importante porque claro que Granchi nos aporta todos estos conceptos de o más que nos aporta nos aporta el análisis marxista de los conceptos de cómo realmente el capital no solo nos domina económicamente sino nos domina ideológica y culturalmente y cómo genera con consensos una hegemonía una hegemonía que estas son las categorías fundamentales ¿no? de Estado que es la sociedad civil más la sociedad política el tema del Estado como una hegemonía corazada de coerción porque una cosa es la dominación del Estado con sus aparatos represivos pero otra cosa es todo el proceso hegemónico que se construye mediante consensos ¿y dónde está el derecho ahí? pues ahí está todo el tiempo en la dominación pero también en la hegemonía porque transmite valores y el derecho está lleno de valores las normas ahora estoy diciendo ¿no? no solo el fenómeno también en la práctica pero incluso en las normas se puede ver está llena de valores de toda una serie de conceptualizaciones que pueden ser contribuidas por consenso o impuestas y que generan hegemonías y en un momento determinado por ejemplo los mismos valores que implican los derechos humanos y los consensos que esto implica y cómo se interpretan uno puede decir bueno defendámoslo pero tengamos en cuenta que no solo son individuales también son colectivos que la propiedad privada no es un derecho humano por favor porque no es universal es exclusivo y excluyente y que claro si tú le decís que la propiedad privada no es un derecho y lo dice Ferraioli que es un neopositivista liberal no lo digo yo lo dice él los derechos sociales y sus garantías capítulo capítulo 2 lo dice ahí los derechos patrimoniales no son derechos humanos porque no son universales son exclusivos y excluyentes no tienen la característica la naturaleza jurídica del derecho humano claro es un argumento formal pero después tú puedes dar un argumento material y decir en la medida en que la propiedad privada no la personal ya vi el concepto de propiedad personal la privada aumenta en ese proceso de acumulación de exclusividad y exclusiva y excluyente las ganancias nos van a quitar derechos humanos al resto es un tema de desigualdad y de la naturaleza del sistema entonces todos esos valores están implícitos están ahí regulados en las normas jurídicas pero también están en la disputa de esa correlación creación aplicación del fenómeno socio jurídico porque hoy tenemos propiedad privada de derechos humanos en México y ahora a disputarlo a disputar y decir a ver que va primero que van los derechos humanos y que va así para todo el mundo y que distribución universal del agua y como tiene que ser porque es derecho humano al agua y sigues y sigues y sigues y le estás disputando a la propiedad privada a su espacio entonces lo que hay es que traducir estos lenguajes traducirlos y hacerlos engarsar un poco entonces en mi criterio Gramsci aporta con estos conceptos de hegemonía esa noción de que los valores son fundamentales o que nosotros lo ponemos dentro del derecho aunque bueno cualquier en las teorías marxistas clásicas del estado del derecho que les hablé soviética todo el tema de la ideología jurídica es fundamental siempre fue fundamental y como un elemento fundamental dentro del derecho y que aquí no se le llama ideología aquí se llama estimativa jurídica si mira los clásicos de teoría del derecho estimativa jurídica y yo uy pero yo siempre lo he conocido como ideología jurídica me gusta mucho que es la cosa de los valores que se encuentran dentro del derecho no matar por ejemplo eso es un valor pues es un valor ¿no? que todos tengamos agua es una satisfacción de una necesidad que implica un valor que nosotros valoramos el agua que la necesitamos para vivir es que hay que hacer esas correlaciones y para mí lo importante es que nos habla del hegemonía y nos habla de esas dos caras ¿no? de esas dos caras donde podemos nos pueden dominar y en los discursos jurídicos hay mucha dominación en valores puede haber o puede haber también transformación y que el derecho tiene toda esta línea que es dominación por un lado pero también esa visión de transformación a la hora de proyectar en los lenguajes y los discursos jurídicos valores de transformación social y así específicamente se teorizó en Cuba en los años 90 por Julio Fernández Hulté el filósofo del derecho yo creo que más importante que hemos tenido en Cuba que en sus libros de filosofía del derecho hace todo un capítulo y hace todo un diálogo de cómo Gramsci nos está diciendo dentro de todas sus categorías que esa construcción de consensos y esa hegemonía en la sociedad aunque haya contradicciones está pensando para Cuba es que el derecho tiene que tener una serie de valores que nos eduquen a ir hacia allá en el comportamiento social está hablando del derecho como un fenómeno educativo fíjense fíjense cómo lo conectó él ¿no? a mí me parece muy valioso pero pensémoslo aquí y es así si tú en un momento determinado haces un diálogo profundo con las personas no sólo de lo que nos domina de lo que nos oprime sino también de todo lo que podemos hacer de transformar y no y no en la fachada de sí los derechos humanos para todos y al final no están realizados no, no los tenemos que realizar y cómo los vamos a realizar y es un valor importante tiene que ver con nosotros y hay un proceso educativo también y educativo que impira también cierta transformación claro no pensemos que todo esto está separado de la realidad social ni estamos hablando del discurso en astrato estamos hablando del movimiento de lo real ¿no? bueno de eso quería comentar y bueno acá tengo un poco la perspectiva de los marxismos ortodoxos que ya les había dicho y de los heterodoxos esta es la otra clasificación que yo hago a ver los ortodoxos para mí es una interpretación unívoca que el derecho como ya les decía es un instrumento de dominación de la clase en el poder pero hay algo más que quiero decir de eso también es una interpretación unívoca de que el derecho solo surge del Estado y esto es un problema porque es verdad que históricamente la interpretación del marxismo de que el derecho y el Estado surgen en conjunto esta es una de las discusiones la interpretación del marxismo clásico no, el derecho y el Estado surgen en conjunto las relaciones políticas con la relación jurídica cuando hay un desarrollo específico de la comunidad primitiva estoy hablando de la historia y de la comunidad primitiva sales a las primeras sociedades que en este caso la historia del marxismo del Estado de Derecho es muy interesante yo a mis estudiantes se los facilito digitalmente el gran libro este de 7 milenios del Estado de Derecho del propio Bulte que también era historiador pero los soviéticos tienen unas historias del Estado de Derecho impresionantes porque de ahí un poco Bulte se nutre y pone muchas más cosas y es esa pero ese decursar histórico no es lineal ni es ni es evolutivo eso es una falacia eso lo sabemos pero lo que es un hecho es que si bien hay una relación ahí política y jurídica de las personas empiezan a regular a crear normas para para poder convivir socialmente por ejemplo la norma del incesto ¿no? pasas de de las hordas a las gentes esta cosa clásica de la sociedad gentilicia que dicen bueno pues se prohíbe el incesto bueno nosotros hoy le decimos incesto ellos prohibieron el tema del tote y tabú ¿no? de la madre la que regía justamente la mater el nacimiento y bueno no hay relaciones sexuales entre el grupo que rige a esa madre el tote y tabú eso lo explica muy bien Freud entonces el tema es ahí hay una norma jurídica y ellos van creando una serie de normas en la medida en que se desarrollan no solo socialmente sino económicamente porque claro que hay plus producto y quien se apropia al plus producto y que haces con el plus producto cuando empiezas a a tener mejores técnicas etcétera etcétera y bueno el sentarismo el sentamiento ok pero y eso se ha traducido como que ahí empieza a conformarse un estado o una relación política estatal ¿no? y pasamos a las grandes primeras grandes civilizaciones antiguas que son Mesopotamia Egipto China India etcétera etcétera sí pero yo estoy de acuerdo con esa interpretación en ese momento pero lo que yo diría es que las relaciones de normatividad en una sociedad son mucho más complejas en la medida en que esas sociedades se fueron complejizando y que en el sistema mundo capitalista actual ya tengo que ir cerrando sobre todo el sistema de la modernidad capitalista madura siglo XIX para acá la imposición de la visión estadocéntrica del estado liberal como el único creador del derecho fue una imposición contra la pluralidad que existía de todos los pueblos y comunidades en el mundo pero una imposición relacionada al desarrollo del capital el estado nación con un solo derecho es una necesidad del capital en el siglo XIX y capital industrial claro necesitas un estado que domine las relaciones y un solo derecho que además tenga como base la propiedad privada perdón pero entonces no me no me esa es la visión estadocéntrica que hay que criticar no es no es la relación histórica de estado y derecho esto es una discusión que esto habría que escribir todavía mucho de esto porque esto es una discusión que podemos tener los que trabajamos marxismo jurídicos tengo compañeras muy valiosas buenísimas que dicen no no pero el estado y el derecho siempre van juntos no es que tenemos que analizarlo contextualmente históricamente siglo XIX siglo XX que ha significado que el estado sea el único productor del derecho y si realmente eso es así porque nunca porque hubo muchas más relaciones socio jurídicas y normativas en las poblaciones que cuando la que el estado produjo en un momento determinado entonces eso es un concepto que hay que cuestionarse y claro la visión ortodoxa no la visión ortodoxa es muy de análisis del estado y el estado del derecho centrado ahí y la visión heterodoxa no ya voy cerrando los justmarxismos heterodoxos tienen muchas otras influencias mucho pensamiento crítico hoy hay un marxismo jurídico mezclado con muchos pensamientos críticos hay muchos autores hay libros que están por salir muy interesantes y además de tener esa noción de dominación y transformación social es importante que primero los heterodoxos criticaron el justmarxismo ortodoxo esas visiones unívocas esa noción solo de dominación incluso esa cuestión exegética de pensar el derecho desde el punto de vista marxista filológicamente qué dijo Marx qué dijo Engel y aquí vamos a derivar todo lo demás y la heterodoxia se nutrió de muchas otras disciplinas también es muy interdisciplinar la heterodoxia marxista intenta ver muchas más disciplinas antropología psicología como que también influencia en la escuela crítica de Frankfurt del gran chanismo etc pero en América Latina que es a donde quiero ir rápidamente porque para ya cerrar me fui más adelante más que los justmarxismo ortodoxos a los heterodoxos de América Latina tienen acá piensa en lo jurídico como un instrumento social es la 17 creo no sé como un instrumento social como un instrumento también de los oprimidos no solo como ese instrumento de dominación piensa el uso alternativo del derecho como defensa como cambio social no solo estudiar la dominación y la opresión sino tratar de ver todos estos espacios como un instrumento educativo que es lo que acabo de explicar del tema de Granchi que si bien podía traer en su discurso los valores del capital como los trae porque fíjense si es un instrumento educativo que trae los valores del capital pero también trae valores que no son de capital de solidaridad de humanismo entonces ahí es donde tenemos que empezar a disputar la hegemonía hay que disputar esas hegemonías porque esa es otra a ver la hegemonía se impone y se construye mediante consenso y también hay un proceso de alienación en el camino de falta de conciencia que creo que el otro día se discutía pero entonces tenemos que luchar y el derecho puede ayudarnos a hacer cosas también ¿no? a ver ¿cómo no ayuda el derecho a pensar el tema de los feminicidios? no me digas ¿por qué por qué se disputa el término incluso feminicidio más allá del asesinato a las mujeres? no estamos disputando un término estamos disputando una realidad social ¿no? no solo es un término y estamos disputando una realidad social complejísima y en la medida en que tú posicionas y posicionas y posicionas caminas eso es muy importante y eso es un diálogo que no estoy hablando que es de palabras sino de acción social y de valores y de decir es que sí ocurre ocurre contra las mujeres una violencia que no es la misma violencia que ocurre en la sociedad es patriarcal tienen una serie de características y tienen una serie de elementos y por eso tienes que cambiar y eso lo vas imponiendo y por eso se disputa y digo esta disputa porque por ejemplo Cuba acaba de aprobar he estudiado mucho Cuba en los últimos tres años por eso también pongo tantos ejemplos un código de la familia que es impresionante para mí es el código de la familia más avanzado por lo menos en América Latina y quizás yo no soy especialista de esos temas en Europa ni mucho menos pero tiene regulado una cantidad de cosas impresionantes desde matrimonio igualitario pero tiene la gestación solidaria que no es maternidad subrogada tiene regulado la protección de los cuidados más allá de las herencias límites a la propiedad privada protección de los cuidadores y cuidadoras tiene regulado la multiparentalidad protegiendo los afectos ¿para qué les cuento? está impresionante pero hemos tenido discusión y disputa ya porque no se ha querido regular el feminicidio cuando sí hay no hay como acá pero sí hay y no que entonces porque y ya reconocen que hay ya se reconoce por el estado que hay estoy poniendo un ejemplo claro para que vean que si hay una disputa que implica que no es que no es un tema un término aunque está implícito regulado en la legislación actual cubana del código penal pero no lo dice entonces tú dices tú tienes que ir ahí trabajando para que se entienda qué son estas cosas ¿no? y el derecho está ahí están los valores bueno otro elemento y ya cierro es que los yusmarxismos heterodoxos sobre todo América Latina que son los que tengo aquí abordados tiene un sentido de praxis socio-jurídica donde 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 el derecho no solamente se ve como ni solamente como una cuestión pedagógica que se enseña y una de que exclusivamente las leyes sino de pensar que todo el derecho tiene que servir para la transformación y que tenemos una posición pedagógica de activismo de enseñarle a los y las estudiantes que su función además de ser ética también es política y que cuando terminen sus carreras bueno eso habrá escuelas que enseñan esto habrá otras que enseñan otra cosa pero cuando terminen sus carreras la idea es defender también a los oprimidos también tratar de luchar por transformar la realidad social desde el derecho y por supuesto además de ser ético de no de no de no jugar ni con la vida de las personas ni con el patrimonio de las personas ni mucho menos tratar de incidir en esta cuestión de pedagogía sociojurídica en la actuación del profesional jurídico y esto es muy interesante porque esto va mucho más allá de hacer escritos va también a esa acción pedagógica liberadora en nuestros recintos y ahí está sembrando la base del que va a ser juez o jueza del que va a ser fiscal o la que va a ser fiscal y del que va a ser abogado o abogada de cuál es su posición también en la sociedad ¿no? no es una posición de cada vez que yo oigo eso no el amparo es para ganar dinero me da un ataque y bueno y el último punto es el cuestionamiento a la esencia moderna del derecho ¿no? eso hace el just marxismo heterodoxo que también está ya muy ligado al pensamiento crítico que es el monismo jurídico todas estas cuestiones que ya expliqué hoy por hoy de hecho hay un texto y si lo voy a mencionar no ha salido todavía publicado de Carlos Rivera Lugo que es un análisis en 100 cuartillas 120 de la forma jurídica comunitaria pero desde la filosofía del derecho ¿no? pone ejemplos de todo lo que pasa en América Latina lo conoce ha ido a muchos lugares de América Latina no es que él sea bueno, sí él es un militante tremendo toda la vida ¿no? por Dios un militante incluso independentista puertorriqueño pero me refiero es que no es que eso implica que él ha estado acompañando a lo mejor un movimiento acá comunitario indígena no pero sí ha estado atento a todos estos movimientos y eso es un libro que nos va a aportar esta cosa de pensar la visión heterodoxa del marxismo como un derecho una forma jurídica comunitaria que el libro de él es muy teórico y esto es muy importante teórico basado en la realidad de América Latina junto con los otros textos que se han creado en los últimos tiempos ya sobre las luchas sociales ¿no? en México hay varios de sociología antropología jurídica pero bueno este tiene todo un análisis de perspectiva marxista de base yo con eso yo quisiera terminar porque la verdad ya tengo muchísimas algunos otros este es como el todo el el decursar este histórico lo centré en esas dos nociones específicamente para que entendiéramos de qué estamos comprendiendo y dónde queremos hacia dónde queremos caminar y de ahí para allá podemos caminar conceptualmente donde querramos en todas las áreas del derecho en el civil en el penal en el mercantil que las separamos didácticamente porque aquí todo se relaciona claro evidentemente no es lo mismo el derecho penal que el derecho civil ni mucho menos pero podemos caminar muchísimo y pensar que 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 el derecho no puede no es la norma ya ni decir que es norma jurídica ni mucho más eso ya para que ya no cabe acá pero sobre todo pensar ese movimiento de lo real y que el derecho está ahí en el movimiento de lo real el movimiento de lo real es la sociedad misma esa dinámica que no es superficial que es si es fenoménica y que si lo ves en la totalidad y ves esas relaciones de poder esas relaciones esas luchas de clases y ves como el derecho está caminando ahí y ustedes dirán ¿y qué es el derecho? pues el derecho justamente va a tener un momento normativo va a tener disputas en la creación en la aplicación pero es creación en la aplicación y yo siempre hago como un esquema en el pizarrón así de una madeja donde el derecho se va moviendo y se mueve y dicen no pero tienes que tener una referencia a lo mejor discursiva bueno y de valores y ideología y cuando vienes a ver se te vuelve a complejizar esa totalidad ¿no? y claro no es tan fácil el pensamiento crítico no es fácil voy a voy a rememorar aquí una anécdota y con esto termino el pensamiento crítico es como una mariposa que va por muchas flores y toma aquí toma aquí toma aquí toma aquí empieza a construir y al final es una amalgama muy compleja que a veces es difícil de explicar y no es como el positivo mismo el positivo mismo es fácil ABC y ya se acabó ay que es fácil ya lo entendí ah pues sí pero eso es muy cómodo y además muy adecuado al status quo ¿no? al status quo y al poder entonces hagamos el esfuerzo porque el derecho lo puedo expresar de otra manera hasta ahí lo dejo gracias muchísimas gracias Milay pues muy interesante toda esta amplificación de esta esfera tan importante ¿no? siempre ha habido esta confusión en el marxismo ¿no? donde se supone que hubiera existiese una determinación unilateral de la infraestructura sobre sobre la superestructura pero pues vemos que hay toda esta esta necesidad de hacer la construcción también de realidad esto como señalas ¿no? este movimiento de lo real como base esencial para evitar esos positivismos que terminan justificando sistemáticamente las relaciones de dominio vigente pero bueno sin más pasamos directamente ahora a nuestro comentario desde Argentina nos se conecta con nosotros el compañero Eduardo Rojas Eduardo abogado por la Universidad de Buenos Aires maestro en derechos humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí docente de derecho político de la Universidad Nacional de La Plata y docente de teoría general del derecho de la UBA así que bienvenido Eduardo y te escuchamos bueno muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos en un primer momento los agradecimientos que corresponden a quienes un poquito Eduardo y al tono y ahí como que estás en la plaga gritando no se me escucha ahora mejor no no ojalá a ver espero que ahí se escuche un poco mejor si no mantengo esto acá ahí sí ahí ahí por lo menos ahí me parece que en la transmisión si se está escuchando bien aquí vamos a hacer el esfuerzo de escucharte pero sí por favor adelante Eduardo muchas gracias bueno muchas gracias decía en un primer momento agradecer a quienes organizan y me dan la posibilidad de estar aquí virtualmente presente a Ruth Alejandra Dávila Figueroa a Oscar Rojasilva quienes coordinan este seminario y a Milay Burgos Matamoros quien conozco hace varios años y con quien compartimos algunas actividades académicas además de un vínculo personal bueno y en general a el CIDE por esta invitación bueno como se me pidió intentaré en lo posible alguna suerte de contrapunteo con algunas cuestiones que ha dicho Milay advierto que me es un poco complicado este terreno en la medida en que compartimos en gran medida muchos de los presupuestos que manejamos al momento de analizar el derecho y el campo jurídico en general así que quisiera en los minutos que tengo poder hacer solamente subrayar algunas ideas que se explayaron y que me parece que también se pueden problematizar más cerca de algunas coyunturas políticas que estamos viviendo el día de hoy pero primero tomar y retomar muchas de las categorías que ha expresado Milay digo sobre todo en esta cuestión entre esta gran división entre yusmercismos ortodoxos y heterodoxos si pudiera ser también alguna suerte de contrapunteo con lo que es la experiencia más argentina respecto de cómo es que esto se ha manejado en función de también la referencia que hizo Milay respecto del caso cubano y de América Latina en general podría en el caso argentino no es que ha habido justmarxismos ortodoxos que se han dado sobre todo más en la práctica pero como mismo está escrito por quienes han hecho las primeras piedras basales de lo que se conoce como la teoría crítica del derecho en Argentina es una vez finalizadas la dictadura cívico-militar la última que tuvimos que se le empezó a dar otro sentido se empezó a valorar desde otro lugar al fenómeno jurídico y es por esta experiencia histórica específica que se empezaron a generar algunas categorías para pensar el derecho más cercanas a lo que Milay ha presentado como una perspectiva heterodoxa del justmarxismo sobre todo en los primeros inicios estamos hablando de los incipientes 80 quien quiera ahondar ahondar puede encontrar uno de los libros primeros que tenemos en nuestra tradición uno que se llama precisamente el discurso jurídico y que para poder analizar el derecho ya directamente hace alusión a algunas ideas altuserianas respecto de cómo es que se configura el fenómeno jurídico y esto es precisamente tratar de combatir lo que domina en el campo jurídico y no solamente en el campo jurídico que son las teorías de corte positivista o analítica que reducen el derecho a la ley sobre todo es decir a la ley proveniente del Estado esto plantea en un primer momento pensar al derecho como un discurso que refleja los niveles de acuerdo y de conflicto que se dan en una estructura social determinada y algo que me parece interesante de recuperar desde su primera formulación hasta la actualidad que va de la mano con lo que decía Milay son tres niveles en los cuales se puede hacer alusión a cómo es que se da este discurso jurídico que son en el nivel primero el de las normas hay un núcleo que no se puede obviar en nuestro campo el de las normas y el de los órganos que producen esas normas un segundo nivel que es el de los discursos que se montan sobre ese primer nivel es decir el de los docentes cuando enseñan lo que es derecho el de los doctrinarios cuando escriben lo que es derecho y un tercer nivel que es el del imaginario social respecto de qué es lo que las personas que no son operadores jurídicos piensan respecto de lo que el derecho es esto lo podemos ver en algo muy cotidiano cualquier acción política que se dé sea de transformación o de reafirmación del orden social por lo general tiene algunos juristas que avalan o desaprueban lo que se está intentando hacer y la mayoría de la ciudadanía puede o bien prender la radio o prender la televisión y escuchar un cúmulo de constitucionalistas laboralistas que están diciendo si esto es constitucional o inconstitucional si esto se adecua al estado de derecho vigente o no se adecua al estado de derecho vigente es decir a través de estos tres niveles es que podemos ver cómo es que el discurso jurídico opera en la introyección de valores cómo es que se van reproduciendo ciertas ideas que no solamente están dentro de los que somos parte del campo jurídico de una manera más cercana a la producción o a la aplicación de normas sino a lo que se denomina como imaginario social por esto tal vez la idea de que el derecho es norma no es algo que solamente tenga un fuerte asidero en quienes estudian el derecho sino en la mayoría de la sociedad ocultando a su vez que hay un cúmulo de valores que se reflejan en el momento mismo en el cual el discurso jurídico está operando como se decía desde un principio el análisis de la producción la distribución y el consumo del discurso jurídico esto que por ejemplo los justmarxismos heterodoxos en la clasificación de Milay aportan trabaja también con algo que Milay mencionó y que después me gustaría que lo ampliase en torno a cómo es que se utiliza el concepto de ideología tanto en los marxismos ortodoxos como heterodoxos porque en estos segundos pareciera haber un entendimiento de que ideología es un conjunto de representaciones respecto de el ser y no tanto una falsa conciencia ¿sí? Entonces digo esto que opera en diferentes corrientes tanto en la mexicana de Oscar Correa como en la en la Argentina que comienza con Ricardo Entelman Enrique Marí Alicia Ruiz y que precisamente por tener estas características se entiende que el derecho tiene una autonomía relativa o que como expresa y es parte de la totalidad social también tiene una función de transformación como ha dicho Milay Esto se puede trabajar como función paradojal Aquí por ejemplo haría también una pregunta ya la dejo preestablecida para Milay que respecto de su caracterización de la visión que tiene Oscar Correa respecto del derecho como mera dominación si acaso le parece que después en los años 90 más entrados los 90 cuando empieza a trabajar a los derechos humanos cuando Correa se empieza a definir el discurso de los derechos humanos como el aspecto subversivo del derecho no hay ahí acaso una modificación porque es cierto que en una obra que Milay hace referencia que es Introducción a la Crítica del Derecho Moderno Esbozo que es del año 78-82 hay una fuerte visión del derecho como dominación también pareciera ser que en los años 90 con la ampliación hacia los derechos humanos hay un matiz o un cambio al menos si es que se puede denominar así respecto de su concepción del derecho pero bueno estas algunas pequeñas categorías que me parece interesantes de rescatar y que están en la tradición argentina pero también en la mexicana y en otras a lo largo de América Latina hay una cuestión que es pensar si el diosmarxismo debe analizar es decir el texto de la norma y por ejemplo la ideología y los valores que están inscriptos en los discursos jurídicos o analizar a través del discurso jurídico la totalidad social es decir si el análisis del discurso jurídico en realidad lo que redunda es en el análisis de esa totalidad social de la cual es parte así como la historia la geografía o la filosofía pueden analizar las teorías críticas del derecho con una fuerte base marxista o neomarxista también intentan si es que también lo hacen un análisis de esta totalidad social que por ejemplo se puede ver se puede si se quiere observar en aquellos programas que se suelen hacer en las facultades de derecho donde se titulan por lo general derecho y sociedad como si acaso el derecho existiera en un momento y la sociedad existiese en otro como si no hubiera es decir como si el derecho fuera una cosa distinta aparte o anterior de la sociedad de la cual es parte y no una relación que entienda al derecho como parte de esa sociedad inescindible esto es lo que precisamente los justmarxismos heterodoxos traen para ser analizado algo que si se quiere se puede ver en un texto clásico ya podríamos decir de Alicia Ruiz que se llama los aspectos ideológicos del derecho es decir no todo es ideología pero no se puede negar que la ideología está en todas partes el derecho no es reductible a ideología pero no se puede negar que tiene un aspecto que es precisamente ideológico y que si precisamente lo tiene entonces no puede hacerse esta división que solemos hacer incluso con una buena voluntad de análisis crítico entre derecho y sociedad como dos cosas totalmente disociadas o en algunos momentos se da una y después se da otra si tal vez en el momento muy abstracto del análisis pero bueno a lo que a lo que quería llegar con alguna de estas cuestiones es primero preguntar y poner en cuestión tanto los análisis ortodoxos heterodoxos cuál es el lugar que le dan al derecho en relación con esta totalidad social porque si hay algo que reivindica el marxismo jurídico es que no renuncia a la idea de totalidad social y tal vez podríamos decir que otras teorías también críticas si renuncian a esa idea algo que por ejemplo Milay hacía referencia de cómo es posible que haya un despliegue tan amplio de los derechos humanos y a la vez haya un despliegue tan amplio de la propiedad si se analiza a el capital la propiedad privada si se analiza a el capital como una totalidad entonces tiene algunos núcleos medulares unos resortes si se quiere algunos puntos nodales que lo van a estructurar y tendrá otros tantos que no responden a el núcleo que tiene la reproducción del capital en esa sociedad que el derecho los puede regular o sea que las fuerzas sociales puedan regularlo a través del derecho como les plazca pero hay algunos puntos esenciales que entonces no se van a transformar la pérdida tal vez de la idea de esta totalidad social hace precisamente que estos puntos nodales no se puedan encontrar que sea difícil de rastrearlo otra cuestión es cierto que con el positivismo jurídico y el afianzamiento del derecho moderno lo que el positivismo nos presenta y las corrientes analíticas es la idea de un estado un derecho es decir un estado-nación y un monismo jurídico en la actualidad desde hace un tiempo la idea de por ejemplo estado plurinacional se ha presentado y esto por ejemplo a los análisis que provienen del marxismo jurídico los ha planteado de una manera dicotómica es decir esta pretensión de que hay un estado y una nación es disuelta combatida como es que lo analiza el marxismo jurídico a la creación de un estado plurinacional esto me parece algo interesante porque de hecho se ve cuando hay propuestas normativas actuales por ejemplo lo que fue la propuesta de la constitución de Chile era un punto que aparecía entonces no tanto para decir si acaso se está rompiendo la idea del monismo jurídico sino precisamente para ver cómo es que se analiza hay otra de las cuestiones a las cuales me hacía referencia pero al principio este problema tal vez en algunos sectores de las teorías jurídicas neomarxistas que se quedan en una actitud también de filosofía de la sospecha de ver qué es lo que está funcionando cómo es que está funcionando y el pasaje a una acción más propositiva de entonces cómo es que se debe regular o cómo es que se deben analizar algunas categorías en ese sentido ¿no? ¿cuáles son al día de hoy los grandes aportes y además las herramientas que tenemos desde estas corrientes yo diría más neomarxistas que ortodoxas ya no están tan vigentes respecto de lo que entendemos y queremos construir en todo caso como Estado como democracia como democracia representativa por ejemplo digo para no caer también en el ámbito solo de la crítica a lo que el derecho moderno es que es muy necesaria sino a su vez de cuáles son esas otras opciones o vías que se pueden pensar obviamente como fue subrayado durante toda la durante toda la exposición la forma jurídica acompaña a la forma social no la no la dirige los que trabajamos en algún momento en territorio con comunidades o con algún con algún tipo de de sujeto colectivo entendemos que las herramientas que nos propone por ejemplo que nos da el derecho estatal están en función de lo que la lucha social en territorio lo que los actores deciden que hay que hacer pero a su vez también hay una tal vez función que desde nuestro lugar tenemos que hacer además de hacer una crítica a el derecho moderno de tratar de pensar otras vías o re conceptualizaciones o de creación nueva por ejemplo como hablaba Milay de algo que viene de larga data pero el derecho a la propiedad personal estas disputas que es necesario dar además del ámbito pedagógico y de enseñanza bueno yo hasta acá hay muchas otras cosas que se me venían a la mente mientras la escuchaba Milay pero creo que partiría con esas preguntas no sé bien si la dinámica es ella responde y después vuelva a repreguntar o se abre al público en general pero bueno me gustaría por ejemplo ver estas cuestiones relación entre derecho y totalidad social en los marxismos ortodoxos y heterodoxos cómo se analiza el estado plurinacional por ejemplo desde los marxismos heterodoxos y cuáles serían las herramientas que tenemos para resignificar o repensar otras categorías jurídicas que pueden ser tanto pensar crear dentro del marco actual en el que estamos en la región lo pienso desde hace días lo que pasó en Brasil bueno todo un contexto que todos acá sabemos eso y nuevamente agradecerles por la invitación y por la posibilidad de hacer algunos comentarios marginales muchas gracias muchas gracias Eduardo muchas gracias por tus por tus comentarios y bueno tenemos ya algunas preguntas en la red que quisiéramos aquí anunciar pero antes por supuesto aquí en en sala este por favor les les pasamos el micrófono uno dos tres por favor sí gracias muchas gracias y pues gracias Milay por la por la exposición digo como tú sabes yo no soy una persona muy de teoría pero hay una cosa que va a salir como pregunta comentario pero que sí me preocupa que tiene que ver con con que en esta esta necesidad o estas ganas de conciliar la visión crítica marxista más ortodoxa con lo que observamos respecto de los cambios sociales que acaban incidiendo en el derecho en el mundo de lo jurídico me preocupa que no sé si de pronto yo siento como que se empieza a perder un filo crítico del derecho perdón del marxismo el derecho no tiene pienso que por ejemplo ahora sí que va a ser como una especie de defensa de la visión ortodoxa me preocupa en cierta medida porque creo que precisamente pensar el derecho como una esencia de dominación es en gran medida la razón por la que peleamos por el derecho o sea cuando yo tengo dos puntos una es que los desposeídos absolutos no usan el derecho para llegar al derecho tienes que tener poder puede ser con intermediarios puede ser con ngs puede ser con alianzas que están buscando la transformación social puede ser saliendo a las calles puede ser tomando o sea hay muchas maneras de acumular poder no solo la manera del dinero del dinero de los de arriba pero sin poder el derecho no te escucha sí me parece que es complicado imaginarse un contexto en el que la absoluta exposesión el derecho nos escucha incluso como yo trabajo con ciertas luchas sociales pues nos queda muy claro que tenemos que construir alianzas que tienes que buscar que capitales llevas a ese plano entonces está primero ese elemento como sociológico de la experiencia de tratar de usar el derecho para causas digámosle contra hegemónicas digámosle de transformación digámosle progresistas pero luego está el segundo punto ¿para qué peleamos en el derecho? peleamos en el derecho porque necesitamos su fuerza represora y sí yo estoy de acuerdo en que el derecho tiene un elemento educativo y que igual que el educativo tiene un elemento disciplinador cuando tú luchas cuando desde las luchas por ejemplo de la población LGBT luchas porque haya matrimonio igualitario no es porque estés buscando necesariamente casarte es que estás buscando un status quo que se les reconoce a los heterosexuales en la sociedad y que si lo logras en el derecho esa posibilidad no solo la violencia real sino también la violencia simbólica de decir esto es el matrimonio no es solamente una unión entre hombres y mujeres y como si lo dice el derecho esa voz tiene más fuerza nos interesa pelear esa voz porque buscamos el derecho al aborto no necesariamente porque una quiera abortar buscas el derecho al aborto porque eso transforma la idea social de que las mujeres tenemos como fin último y superior reproducirnos y la maternidad y si ganamos eso aunque hay un montón de gente que no esté de acuerdo el derecho desde su violencia simbólica su violencia represiva nos vira una cosa ya no nos puede violentar el propio estado aunque sí lo hace pero bueno de la de otro costado entonces a mí sí me parece que pensar en el derecho como ese ejercicio de violencia hegemonía tiene un punto incluso tiene un punto en el uso que se hace desde las luchas progresistas y me preocupa o sea yo entiendo que el derecho se usa para otras cosas pero creo que precisamente cuando llegan en el derecho creo que bueno a lo que voy es que creo que lo que la observación más ortodoxa nos señala es que el derecho crea status quo el derecho mantiene status quo y cuando peleamos por el derecho estamos peleando por ese status quo es la misma razón por la que peleamos por el gobierno a mí siempre me parece que esas que las visiones que no buscan que son críticas pero no buscan evitar la hegemonía tienen ahí un punto que siempre es complicado a mí me parece que precisamente buscamos en gran medida evitar la hegemonía y desde eso capaz que te planteas como explicadas en una parte de tu exposición crear otras formas de lo jurídico ahí me parece también y una cosa que me parece muy interesante es la decisión que yo lo vi justo primero en diálogos sobre abogacía alternativa en Argentina esa decisión que pronto se hace entre el neoliberalismo y los derechos humanos yo creo que precisamente si ves a los derechos humanos con la mirada ortodoxa marxista más tradicional te tendrías que los derechos humanos no son antipropiedad privada y los derechos humanos son enarbolados constantemente para la defensa de la propiedad privada y si vemos incluso la genealogía de los derechos humanos por su propia construcción histórica que vienen de donde vienen pues tienen una visión de mucha protección de lo privado de lo individual de la expresión individual de estas cosas que ya sabemos ahora eso no significa que no puedas insertar otras narrativas en los derechos humanos o que no puedas habitar los derechos humanos de otra manera o que no puedas ir a los tribunales con una bandera de derechos humanos para una causa progresista pero si significa que pues igualmente cuando tú dices yo quiero que el derecho al agua sea un derecho humano de nuevo es porque lo que quieres es usar esto que consideramos tan importante y que la sociedad elige poner como los objetivos principales y decir yo quiero estar ahí porque si yo estoy ahí eso significa otras cosas entonces no sé a mí me parece que hay que hay que capaz es una idea que vengo madurando desde hace mucho tiempo cuando alguien hablaba creo que era justo Liliana de el uso hegemónico del derecho de hecho siempre tiene un uso hegemónico o sea porque su visión de status quo es la razón por la que nos interesa el derecho si el derecho nadie lo va a pelar pues ¿para qué queremos eso? ¿por qué tanto esfuerzo para algo que no va a tener dientes? bueno entonces esa era como un poco mi preocupación mezclada con comentario mezclada con pero tengo una última pregunta rapidísimo o sea entiendo de dónde viene la mirada esta mirada que trata de compatibilizar o que busca compatibilizar la visión del marxismo que tiende a ser muy estadocéntrica porque el marxismo no es anarquismo entonces tiende a ser muy estadocéntrica con la visión pluralista que ve el derecho como en los otros lugares en los que emerge ahora me parece reinteresante me gustaría saber qué consecuencias tiene eso o sea si vemos al derecho desde esta visión pluralista cambia un poco la mirada o sea como cuál creen que sería la aportación de esa ampliación de la mirada jurídica que creo que bueno claramente no era la que estaba pensando marx pero no por eso significa que no sea pertinente si me interesaría saber cómo qué aporte creen que tiene eso muchísimas gracias doctor ah ok es que estamos haciendo un acumulado de bueno ok entonces vamos a mezclar temas bueno nosotros los economistas entendemos como instituciones y ahí incluyemos el derecho como las reglas del juego de la sociedad ¿no? y este hay un hecho curioso que es bueno no curioso muy importante que es este por ejemplo los países que se desarrollaron después de los primeros países que se de Inglaterra y Estados Unidos estos países tuvieron que idear una forma de cómo alcanzar a los a los líderes y en 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 Alemania a finales del siglo el siglo XIX en prácticamente en 40 años de ser un país sumamente subdesarrollado logró el desarrollo en unas cuantas décadas como lo ha hecho China en tiempos recientes y una de las características de estos por cierto nada más es los japoneses fueron a Alemania y aprendieron el modelo luego lo impusieron en Japón Japón este lo transmitió a después de la segunda guerra mundial a su ex colonia Corea del Sur de ahí se adoptó en en este en en Taiwán y en China y de China también ha pasado a Vietnam y a y a otros países y las características son es un gobierno legítimo pero ha pasado desde la el imperio alemán al comunismo chino pero son gobiernos legítimos un nacionalismo extremo en el que es es justo imponerle a los individuos sacrificios actuales a una generación en aras de la nación o de la sociedad en el futuro tercero la la sociedad o la nación está por arriba del individuo y en ese sentido los sacrificios individuales se justifican en el bien de la nación o de la sociedad y tercero es planificar el capitalismo planificar el crecimiento y eso ha provocado grandes transformaciones sociales en muy pocos años y ha sacado de la pobreza a muchísima gente y por otro lado el concepto de democracia bueno será su origen en Grecia pero el modelo dominante es el modelo que surgió de los Estados Unidos y en ese sentido es la práctica que se le impuso por ejemplo a Alemania después de la guerra o a Japón después de la guerra se le impuso o a Corea y es el que se utiliza para dominar América Latina a través de esta democracia es que se manipula a la sociedad para que a través de los llamados derechos derechos individuales se minen la obtención de consensos y de una política nacional entonces como en esta espagueti de conceptos que nos podrían decir muchas gracias había una pregunta tú también va bueno gracias pues trataré de ser breve este tengo mucho tiempo yo trabajando el tema de agua y me llamó la atención que se comentó en varias ocasiones y lo que yo he estado observando actualmente mi trabajo de tesis tiene que ver con un manejo heterodoxo de la situación del agua pero también he estado ya yo he sido funcionario municipal de agua he estado trabajando para asociaciones nacionales que tienen que ver con el tema y claro también hemos estado en algunas luchas de algunas personas del tema de Jalisco lo conozco perfectamente bien ahí con el zapotillo lo que sí logro ver es que hay una mezcla todavía muy complicada acerca de todo lo que venimos teniendo como derechos y normas relativas al agua por un lado tenemos una constitución que siga manteniendo lo de 1917 en el artículo 27 donde dice el agua es propiedad de la nación pero luego en el 92 con la ley de aguas nacionales se involucran un montón de derechos privados como los han mencionado que efectivamente en este caso por ejemplo para los prestadores de servicios de agua se vuelve un problema porque el derecho privado de una persona que tiene toda la capacidad de poder pagar por su servicio de no derrochar cantidad importante de agua se mantiene simplemente por su cuestión de derecho humano bueno después del 92 viene en el 2012 la consagración en el artículo 4 de la constitución que el agua es un derecho humano además el saneamiento es otro entonces ahora son dos entonces en aras de eso se pide que se expida en el párrafo 3 la ley general de agua durante mucho tiempo desde prácticamente 2013 que estoy ya metidísimo con el tema del agua he escuchado yo que se debe de legislar llevamos 10 años este atrasados hay quien dice es que ha habido grupos que quieren reformar toda la ley de aguas nacionales y dicen no 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 es que el cuarto dice que solamente hay que reformar hay que legislar perdón al derecho humano al agua del saneamiento la primera pregunta sería es posible que podamos encontrar otro modelo de gestión del agua en México sin necesidad de modificar una ley de aguas nacionales por una ley general porque entiendo sin ser abogado que son dos mecanismos jurídicos diferentes uno por una parte lo que es una ley general y otra que como es actualmente la ley de aguas nacionales eso sí no lo entiendo pero lo que sí entiendo es que se superponen unos artículos con otros luego hay unas normas oficiales mexicanas que de pronto quieren ir más allá también de la propia constitución y que pues lo que yo entiendo y lo que he visto a lo largo de todos estos años trabajando en esto es que en el imaginario social en este caso el derecho para muchas de estas personas y de grupos sociales que han estado pugnando por todo esto el derecho tiene más una concepción de justicia más justicia que otras cuestiones es decir tal vez una población no entiende que el derecho algunos lo entienden como esta cuestión de dominación o como reglas del juego o como mecanismos no ellos dicen es que no es justo entonces con base en eso pues tratamos de reformar tratamos de de poner nuevas este nuevas consideraciones pero lo que sí me queda claro es que este pues sin una cuestión jurídica una cuestión armado este importante que cambie realmente de fondo las cuestiones va a ser muy difícil que el modelo de gestión en México este no pueda funcionar porque luego el 115 viene y parece que se contradice porque luego el 115 mete la palabra que el estado es quien será perdón el artículo cuarto dice que es el estado el que será responsable de garantizar el derecho humano pero el artículo 115 de las facultades municipales dice que es exclusiva del municipio entonces pues no sé cuál vería que es esta esta cuestión de cómo entender todos estos nuevos problemas sociales y esta en esta dinámica de cambio este del país cómo lo podríamos abordar que me pudiera servir por cierto pues para el trabajo que estoy realizando sin costo por supuesto profesora Carolina eso ya merece honorarios yo creo es una pregunta de un minuto nada más para que también lo vayamos pensando justamente en el seminario durante la exposición anunciaste Milay que el derecho no transforma la realidad pero sí las relaciones sociales desde la economía cómo podemos entender esta relación partiendo de que pues ahora las relaciones sociales de producción son transnacionales entonces ya estamos en la necesidad de teorizar en términos transnacionales ampliar nuestro espacio tiempo del análisis económico el derecho internacional también ha tenido pues este diálogo para entender las relaciones de propiedad porque ahora la explotación no se reduce al estado-nación sino la explotación ya es global o sea ya vemos las cadenas transnacionales entonces cómo regular a los capitalistas transnacionales en este contexto quería ver pues el derecho internacional porque ahorita México está defendiendo soberanía frente a pues actores canadienses y estadounidenses y cómo se están llevando a cabo pues estas negociaciones yo creo que ahí los abogados están pues desarrollando nueva teoría que sería bueno que dialogáramos los economistas desde la propiedad que ahora ya es corporativa no solo privada sino privada corporativa hasta ahí la dejo muchas gracias hay una gran cantidad de temas sin duda exacto entonces de forma telegráfica nada más recuperamos porque hay a lo mejor algunos cruces en el chat hay saludos y felicitaciones por supuesto pero además bueno nada más escojo unas que estén aquí formuladas hay una pregunta de Carlos C dice ¿podría decirnos maestra Milay de dónde sale la idea del virus marxismo? yo escuché en una conferencia un profesor de la UNAM que decía que se lo inventó un profesor mexicano y si el derecho se va a extinguir eventualmente en el comunismo hay otra 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 pregunta a partir del postulado que plantea el derecho como vía de transformación ¿se podría prescindir de la idea de la violencia armada como única vía de revolución social? es otra preguntita ahí intensa hay otra del compañero Josafá Hernández que le mandamos un saludo también que fue expositor en este seminario sí 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 es correcto y cuál es la diferencia de cómo se entiende la materialidad de las corrientes marxistas ortodoxas y heterodoxas es decir cuál es la diferencia entre estos dos entonces y bueno también un agradecimiento general a todos los que han estado mandando saludos y se han estado reportando también en el chat en la transmisión en vivo maestra Milay por favor adelante sí buenísimo está buenísimo la verdad van a quedarnos dos horas aquí pero no no de hecho tenemos una reunión más tarde justo no y no es de y es de trabajo a ver yo creo que uno siempre por intentar hablar mucho y decir varias cosas a la vez ahorita Eduardo Eduardo se disculpa porque ahorita va a apagar la cámara te los digo para que es que es papá y ahorita llega su niño entonces también hay que tiene deberes paternales y ahí tiene que estar también cuidando pero bueno y quise decir a lo mejor muchas cosas y hubo cosas que las dije muy rápido me parece evidentemente porque fíjense cuando iban comentando yo dije creo que hay que aclarar qué cosa es esta visión ortodoxa y esa visión heterodoxa hay que aclararla con más profundidad lo que pasa es que quieres decir y vas aportando y nunca da tiempo y también son conceptos inacabados esto nunca esto nunca se acaba porque esto se mueve y se mueve y se mueve como se mueve como se mueve todo en la sociedad se mueven los conceptos y todo eso es muy complicado entonces vamos a ver el ortodoxismo está basado en qué en una visión exegética filológica de lo que se dijeron en los clásicos los clásicos dijeron tal cosa por tanto y por eso yo lo asocio al instrumento de dominación pero tiene este este perfil y está basado en el estadocentrismo también el estadocentrismo es un elemento fundamental y el monismo jurídico el monismo jurídico porque entonces ahí se asocia estado de derecho de una sola una sola vía esa relación unívoca estado de derecho que a ver en la historia de la humanidad podemos ver cosas que son momentos que son así pero tenemos que analizar con mucha profundidad el contexto histórico del sistema capitalista y qué ha venido sucediendo y que realmente también una cosa es el modo de producción feudal otra cosa es qué cosa es el estado en el feudalismo feudalismo que son los europeos por favor también ahí entonces empecemos a mezclar historia y que es un estado de dispersión de poderes ¿no? entre la iglesia los primos interpares los señores feudales las ciudades con sus poderes propios en relación con el capitalismo mercantil inicial entonces los estados también no son una sola cosa ni mucho menos todo eso hay que repensarlo pero justamente desde la visión esta marxista de todos así se hizo mucho énfasis en pensar el estado del derecho en conjunto históricamente en esa producción única jurídica monismo jurídico etcétera etcétera y a mí ahí a nosotros nos hace ruido los que los que somos marxistas y seguimos pensando ese análisis porque vemos que la realidad social es otra ¿sí me se entiende? el punto es ese el punto es no es a lo mejor ahorita volvemos a lo del pluralismo no es que ahora yo diga el pluralismo jurídico es la esencia no espérame espérame lo que hay es una una cantidad de poderes también y de relaciones de poderes que se interactúan todo el tiempo y claro y son plurales no es que sean iguales son plurales que son diferentes pero no están en la misma posición de poder nunca ¿no? entonces bueno y lo otro es que es muy disciplinar desde el punto de vista investigativo es muy disciplinar el ortodoxismo de pronto se encasqueta en disciplinas ¿no? se queda como que reproduce y esto es un análisis un poquito más filosófico metodológico como que reproduce ese ámbito disciplinar de estoy aquí mezclando conceptos porque podría haber hecho y hacer una separación específica qué conceptos cómo se los tratan epistémicamente cómo los tratan metodológicamente pero no nos da tiempo pero el tema disciplinar a mí también me preocupa porque a veces y eso se ve en Oscar Correas Eduardo ese tema de que se ven al inicio ¿no? que él por un lado hace teoría del derecho sociología jurídica por otro como que se separa como de esa manera positivista de las disciplinas y no es solo Oscar es un tema de época también del momento histórico en que viven y cómo producen su teoría y cómo esto la heterodoxia hoy va mezclándose con todas las interdisciplinas de una manera impresionante es también una influencia de cómo se construyen los saberes ¿no? entonces el ortodoxismo sí es muy disciplinar y lo otro es que tiene mucho la crítica negativa y esto es una crítica que se le hace a la escuela crítica de Frankfurt incluso hasta la escuela crítica de Frankfurt se hace esa visión de la crítica negativa de lo que hay ¿no? de qué es lo que hay bueno ¿y cómo vamos a salir de ahí? que ese es el otro punto ahí es donde yo digo oigan oigan tenemos que dar el brinco ¿no? y salir de ahí que incluso a la escuela crítica de Frankfurt se le critica porque ellos bueno con el perdón de Walter Benjamin que muere en el en en Porvó en un estado psicológico de muy fuerte de de persecución por el fascismo pero parte de ese inicio de esa primera generación lo que le ocurre es que no tiene que son teóricos que no tienen un activismo de militancia con el perdón por supuesto de la mejor cabeza de esa escuela crítica de Frankfurt en su primera generación que era Walter Benjamin murió como un tío ¿no? producto de de la gran de la gran reordenación del sistema mundo capitalista ¿no? en la segunda guerra mundial pero 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 a él a ellos se le critica eso justamente que ellos te hacen toda la crítica pero después no te van aportando una crítica positiva de reconstrucción de otras cosas ¿no? entonces yo ahí el ortodoxismo jurídico sí pasa por ahí también ¿no? y ahora vamos al heterodoxismo el problema es que no no desdeñas esta primera parte ¿no? la asumes toda ¿qué criticas? a ver ¿asumes los discursos del marxismo clásico? sí pero como totalidad ¿no? y ahí también lo que decía ahorita voy contigo Eduardo el tema del derecho a la totalidad social si se ve en el ortodoxismo pero pero ahora se asume en mi criterio no lo que estoy hablando cuando leí de totalidad leí de totalidad de la obra de los clásicos pensar toda esa totalidad epistémica metodológica usar las categorías y pensar el derecho y no de manera exegética y filológica aunque yo a lo mejor soy muy muy tajante ¿no? porque también ese libro de la crítica al derecho moderno de Correa es muy importante ¿no? aunque yo lo categorice de manera ortodoxa porque además exegética y filológica no es es muy de totalidad ese libro no es estado céntrico la heterodoxia no es estado céntrica pluralismo sí pero pero nunca sin dejar de analizar la totalidad social y ahí hay un tema hay un tema muy importante ahorita voy a tocarlo porque justo Boaventura en la crítica a la razón indolente le hace una crítica a la crítica a la escuela crítica de Frankfurt diciendo no es que ustedes con la totalidad social se vuelven totalizantes pero lo que dice Boaventura es que la solución es totalizante no si tú entiendes que hay una pluralidad de dominaciones de hegemonías también hay una pluralidad de soluciones contra la opresión y la dominación y contra las hegemonías y lo que no lo que no pierdes de vista desde el marxismo es que el capital es un sistema mundo y que ahí si hay una totalidad que nos mueve como como que no me digas que te vas a salir de ese corsé porque estamos todos en el corsé eso es un poco y yo he tenido diálogos un poco con el tema por ejemplo y no las relaciones jurídicas y políticas la relación económica de las comunidades indígenas y cuando dialogas con ellos justo en las escuelas de PRODES que han estado los compañeros en la escuela esta de justicia transicional que hemos debatido pluralismo jurídico reconocen con claridad el tema de las normativas propias y sus relaciones políticas propias diferentes al derecho del Estado mexicano estoy hablando de compañeros de comunidades de pueblos indígenas en México en Guerrero pero dicen pero en lo económico no nos falta mucho para el tema económico lo han reconocido así ¿por qué? porque ahí estamos insertos está difícil salirse y cómo te sales y ahí es donde tenemos que meter análisis marxista ahí es donde hay que pensar un poco y ahí es donde la totalidad vuelve a engarsar sin la solución totalizante porque evidentemente hay una pluralidad de normas jurídicas ¿no? entonces estoy poniendo un ejemplo y me acordé de esto que me recuerdo que es una compañera que me decía que había trabajado mucho tiempo en todo el tema de Guerrero y que era parte de las comunidades y me decía en lo económico es donde no ahí esa alternatividad no está como tal ¿por qué? porque es muy difícil salirse del sistema entonces es lo que tenemos que ayudarnos mutuamente y ver y dialogar con los compañeros y compañeras esos procesos también de economía solidaria de economía social de otras economías ¿no? bueno y el análisis y la crítica negativa en la heterodoxia se reconstruye con la positiva ¿no? nunca nunca nos quedamos en la negativa únicamente si no hay una reconstrucción positiva y aquí estoy haciendo una mezcla de cuestiones de marxismo y teoría crítica eso yo no yo no escondo eso para nada lo que yo digo es que no podemos perder la base del marxismo esa dominación del sistema mundo capitalista y la relación de contradicción dialéctica materialista e histórica que para mí es fundamental ya dicho esto vamos a ver entonces yo creo que lo de totalidad social te lo fui respondiendo Eduardo yo creo que evidentemente en los dos hay totalidad social en las dos visiones del just marxismo el derecho y la totalidad social y justo lo que quería comentar era como esas diferencias ¿no? es muy probable yo creo que las soluciones del ortodoxismo siempre fueron quizás totalizantes ¿no? el derecho moderno es dominador y es así y no hay alternativa no, sí tiene que haber alternativa ¿así me entiendes? tiene que haber una alternativa de lucha de cambio entonces muchos análisis de ese just marxismo y todo eso se nos quedan totalizantes y los heterodoxos quizás no siempre exponen visiones totalizantes por ahí es donde yo diría las diferencias ¿no? yo diría las diferencias y ya respondí algunas otras cosas el tema de la ideología ese es un tema buenísimo y da para mucho la verdad y tienes toda la razón al definir que el tema este de la ideología como falsa conciencia que está muy bien descrito incluso en todos los just marxismo ortodoxos cuando hacen la crítica negativa de decir asumir la gente la gente asume incluso que el derecho te va a resolver el problema el conflicto de interés por ejemplo la falsa conciencia de que el derecho te resuelve los problemas y los conflictos de interés cuando el derecho tiene una correlación de poder y de fuerza que no lo va a hacer además no es esencialista el derecho no se mueve solo estamos hablando de actores todo el tiempo y todos estos esencialismos del derecho y todas esas todas esas sí vamos a decirle así elementos ideológicos de falsa conciencia de pensar que el derecho por ejemplo es neutral es universal sí todos tenemos derechos humanos cómo no sí y la realización y la práctica y cuando vamos a decir entiendes no te quedes con la norma jurídica baja a la práctica la realidad no es tan satisfecho que era la gran crítica a Marx a los derechos humanos no era el derecho humano en sí esencialista normativo sino a que no había en la práctica derechos humanos y entonces en su época ella lo decía entonces yo creo en ese sentido el tema de la falsa conciencia yo estoy plenamente de acuerdo con toda esa visión ideológica pero eso no está todo solo en el ortodoxismo está en la actualidad tenemos un debate nosotros ahí en un grupo de trabajo sobre el tema del lawfare de las guerras jurídicas y una una de los debates es de que de que algunos decimos no es que el lawfare tiene determinadas características como ha sido configurado con el tema de la más media la estigmatización de líderes y usando mecanismos jurídicos para quitarlos de los procesos electorales caso Lula caso Dilma Rousseff caso Cristina Fernández sobre todo esos tres y el de Ecuador esos cuatro fueron muy el del Dilma fue otro proceso pero tiene ese objetivo pero estos tres son muy clásicos sus características porque no es solo el tema jurídico es la estigmatización y la y la 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 denostación en el ámbito mediático para lograr los fines jurídicos incluso la manipulación de pruebas la manipulación de pruebas y entonces nosotros decimos eso es lo que es lawfare entonces otros compañeros también marxistas dicen es que el derecho el lawfare es un mecanismo es un instrumento que se usa todo el tiempo por tanto también las izquierdas lo pueden usar y ahí decimos no espérame espérame no entonces estás es una falsa conciencia estás como idealizando el derecho idealizando el derecho bueno tenemos toda una discusión que no se ha acabado no se acaba y está buenísima está muy interesante entre los colegios y compañeros de América Latina porque ese grupo de trabajo somos más de 50 colegas de América Latina y de todos estos países además en los cuales estamos dialogando y no es un tema que se acabe Eduardo para nada el tema de la ideología y el tema yo estoy de acuerdo contigo con el tema de la representación en el pensamiento jurídico crítico que predomina pero no sé si en las visiones marxistas ortodoxas no sé no sé hasta qué punto tendríamos que profundizar ahí tendríamos que pensarlo un poquito más si eso es lo que domina si en el pensamiento jurídico crítico sí seguro pero en el marxista pero eso no sé las representaciones aunque sí tenemos una mezcla de discursos críticos internos que también se nos va Oscar Correas evidentemente aquí apunté también a ver Correas tiene varias etapas la primera es la que yo considero pero sigue siendo ese libro genial hay que leérselo si uno quiere entender cosas sobre el derecho la fetichización la ideología el marxismo el de la introducción a la crítica al derecho moderno y tú dices que hay un segundo momento con los derechos humanos yo creo que hay un segundo momento que yo los ubico así con los 90 a los años 90 les cambia a todos el piso y lo ves también en Carlos Rivera Lugo toda la base de su obra como él y además no los ha dicho yo empiezo a buscar también otros referentes a partir de la caída del campo socialista entonces hay que entender esos contextos y es lógico Oscar no solo ve el tema de los derechos humanos sino que ve también el levantamiento zapatista en México ese es el punto entonces ahí hay un giro en los investigadores porque ves la realidad social y tú dices ¿qué está pasando? y ahí se mete en diálogos de pluralismo jurídico aunque lo que yo lo que yo he leído y seguro de ustedes tú específicamente y otros colegas han estudiado más a Oscar Correas que yo en profundidad podríamos me podrían debatir esto pero yo creo que el pluralismo jurídico para él sigue siendo un reto no 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 lo no lo abraza no lo abraza no lo ve no lo cree no lo cree no lo ve no lo cree no ve todas estas relaciones siempre ve que son sistemas normativos más sociales jurídicos entonces yo creo que sí que lo intenta y que hay un proceso de cambio si hay un Oscar o Correas diferente ahí y tiene mucho que ver con los contextos y de dónde viene y hacia dónde va yo en eso estoy de acuerdo plenamente y bueno lo del Estado plurinacional es buenísimo pues sí pues sí pues justamente es justamente la crítica al Estado-Nación al Estado-Nación me estoy riendo me estaba acordando del libro de a ver si me acuerdo ahorita de Gargarela que plantea que no que al final no se creó ningún Estado plurinacional los Estados plurinacionales que la misma ingeniería del poder del centralismo del poder en América Latina y me da risa porque también es un debate aunque él es liberal él pretende ser crítico y lo pretende ser con su con su libro de la máquina ¿te acuerdas tú el nombre? la máquina se me olvida disculpa bueno y realmente yo sí creo que estas regulaciones porque además tú hablas de Chile pero está el tema de Bolivia ¿no? y el tema de Bolivia que ha sido un reto sí pero el Estado plurinacional está regulado constitucionalmente y el reto ha sido cómo funciona esto política y jurídicamente ese es el reto y no ha sido nada fácil romper toda la ley ¿sí? ¿ya? vamos a romper ah voy a cerrar voy a cerrar y ya por último rápidamente lo de la ley eso es eso lo dialogamos cuando quieras yo hace rato no trabajo derecho humano al agua porque estoy trabajando otras cosas pero lo trabajé durante 10 años y claro que hace falta la ley sí hace falta la ley porque es de derecho humano al agua no del agua como recurso esa es la gran distinción que hay que hacer pero la ley no nos va a resolver el problema del agua y ahí es donde engarzo rápido y cierro ya con Carolina que es el derecho no transforma la realidad pero es decir las relaciones sociales no claro el derecho se basa en relaciones sociales expresa relaciones sociales y evidentemente la ley de derecho humano al agua nos puede ayudar a gestionar a prefigurar un modelo de gestión diferente pero yo creo que los modelos de gestión sí el Estado es el que tiene que garantizar los derechos humanos es una obligación del Estado a nivel internacional pero tiene que ser en México alternativo de donde vaya como vaya estableciéndose en los pueblos y comunidades en México hay muchos modelos de gestión de la voz muchos hay comunitarios tú lo debes saber hay municipales hay comunitarios depende de cómo se va estableciendo eso tiene que estar en la ley tiene que permitir esa pluralidad para que justamente haya realmente una protección pero como derecho humano no como recurso distinción ahí el tema es el derecho humano es universal para todos una necesidad básica se tiene que satisfacer y el recurso es económico no lo puedes tratar como recurso tienes que tratarlo como una necesidad básica protegida de un derecho es como y la explotación global ahí yo creo que les voy a recomendar que para pluralismo jurídico transnacional ahí inviten a Leida que podemos es que hay que dialogar sobre las dominaciones jurídicas el pluralismo jurídico no solo habla de comunidades y pueblos indígenas también habla de lo transnacional que también es pluralismo jurídico que es como todos esos centros de expresión de lo jurídico político no digamos solo derecho que domina a nivel transnacional y que está pues en Banco Mundial el FMI con todas sus directrices etcétera etcétera trabajamos el pensamiento jurídico crítico y de manera muy interesante porque justamente lo ocurre yo creo que hasta ahí compañeros y compañeras ya tenemos creo que mucho tiempo creo que no me falta nada no se va a extinguir el derecho no 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 hemos llegado al comunismo nunca luchamos por cambiar el sistema social que tenemos y veremos como el derecho tiene un poquito de parte en esto pero lo importante para cerrar la lucha política la organización política la organización sociopolítica y tener claro ética y éticamente y en materia también de valores y no y no esencialistas los consensos comunitarios ahí me faltó por ahí hablar de hegemonía dominación pues son cosas diferentes la dominación es la coercitiva con la con la violencia y tú y tú ah mira es que me faltó me falta es que es muy importante todo lo que dijiste es muy importante me parece buenísimo hiciste abogada el diablo está muy bueno estuvo muy bueno pero es que a ver la hegemonía es la construcción de consensos que pueden ser colectivos comunidades entre todos o impuestos porque nos construyen un consenso con falsa conciencia de alienación o no puede haber conciencia procesos de conciencia y la hegemonía la construimos de otra manera tiene un factor ideológico cultural muy fuerte y la dominación es la fuerza de represión tú me dices no quiero desdeñar eso estoy de acuerdo contigo claro que no vamos a desdeñar esa parte la ortodoxia no se puede desdeñar o vamos a decir eso que defiende la ortodoxia sobre todo en el sentido de dominación violencia claro claro que no yo estoy de acuerdo en ese sentido pero como tú dices el derecho dice tiene que ser así y por eso lo estamos usando y por eso luchamos por él y por eso también luchamos por elecciones y vamos al estado y luchamos aquello de no llegar al poder y transformar la realidad yo creo que nadie habla de eso con el perdón de los colegas pero y yo y también se puso de agua el diablo de decir los derechos humanos son parte del neoliberalismo del liberalismo en su genealogía y después son parte de esa construcción neoliberal sí sí pero lo que yo creo es que no se lo podemos dejar a ellos no 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 yo creo que no se los podemos dejar a ellos y claro que son parte de todo eso y claro que que tenemos que disputar el derecho y el estado y la política todo el tiempo y el tema es que no dejárselo a la opresión ¿quién es el opresor? ahora eso es lo que habría que ver la opresión y la dominación donde está y ahí es donde yo regreso al marxismo y a la base el capital el capital y ahí es donde hay que empezar a a ver cómo en la correlación de fuerzas y en la lucha de clases disputamos lo político lo jurídico lo ideológico las hegemonías ¿no? ahí es donde yo y estoy de acuerdo yo no quiero dejarle el derecho a nadie además yo quiero ahora poner las leyes y cambiar las leyes neoliberales eso es cambiar las leyes neoliberales y cambiar claro y y y desde el poder si se puede muy bien y hagámoslo y vamos a ver pero pero y claro que va a ser es una disputa y claro que también va a ser condominación va a ser así porque hay una mayoría y te lo van a imponer al otro grupo pero ahí la correlación de fuerzas del capital sigue estando latente y es muy fuerte es muy ruda y el derecho ahí no nos está cambiando el sistema que esa es tu respuesta nos va a dar nos va a dar unas transformaciones y unas reformas pero no está cambiando el sistema la transformación del sistema tiene tiene una correlación socioeconómica el capital mucho más complejo y esa es la que hay que luchar hasta ahí de acuerdo muchas gracias muchísimas gracias bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias por esta sesión muchas gracias a todos los que estuvieron participando aquí presencial y en redes y simplemente para finalizar hacemos este el aviso el anuncio que para la próxima sesión ordinaria el 15 de febrero va nos va a acompañar la doctora Elvira Concheiro también tesorera de la federación y una marxista importante para hablarnos de la historia del marxismo en México y antes vamos a tener el 1 de febrero una sesión especial este con que va a ser un diálogo una sesión de diálogo con el tema de esta de esta tarde con el doctor Raimundo Espinosa este que va a desarrollar una una tesis que se llama crítica jurídica marxista frente a los procesos actuales de maquinización del derecho entonces estén pendientes ahí en las redes muchísimas gracias de nueva cuenta no sé si hay algo más si este nada más bueno comentarles como vamos iniciando este 2003 con el seminario de vuelta marx que bueno las personas que estén presencial con el 80% de su asistencia pues al final de este primer semestre que será la sesión de junio pues obtendrán su constancia de asistencia y pues nada agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí en en la en el Salón Guajimalpa del Centro de Investigación y Docencia Económicas y a las personas que nos siguieron en nuestras redes sociales muchas gracias y hasta el próximo miércoles primero de febrero con esta sesión especial que también va a estar muy interesante gracias y hasta la próxima muchas gracias muchas gracias Gracias.